¿Qué es el gobierno abierto? Yo creo que es bueno introducir que el gobierno abierto tiene que ver con la disponibilización que hacen los poderes públicos de datos que pueden ser relevantes para la ciudadanía conocer. Gobiernos abiertos tienen que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la información. En América Latina y en particular en Chile este es un derecho nuevo. Nosotros recién a partir del año 2005 incorporamos en nuestra constitución el principio de publicidad de los actos de la administración y a partir del 2009 tenemos vigente una ley de transparencia y acceso a la información pública. En América Latina esta es una iniciativa que tiene muy poco de recorrido. Esto es más bien una iniciativa que nace en el mundo anglosajón, que nace en Europa y hoy día hay una serie de iniciativas que tienen que ver con gobiernos abiertos pero que tienen un recorrido relativamente breve. Recién en el año 2012 en Brasil se produjo una primera gran encuentro para impulsar este sistema de gobiernos abiertos. Gobierno abierto implica necesariamente disponibilizar tecnología de acceso. La forma más lógica en que uno concrete gobiernos abiertos tiene que ver con facilitar plataformas de acceso digital. La transparencia es un antídoto, no un antídoto completamente eficaz y eso obviamente hace que aquellos que tienen un ánimo corrupto se inhiban por miedo precisamente a que a través de la transparencia queden en evidencia.